Rafa Graciela Nadie pueda hacerlo por vos Yo sé que este mundo está bueno Y es bueno porque en tus ojos entra mi voz Latinroll.com Ahora no está, nadie sabe pero está Perdida en la red, navegando el ciberespacio Silvia está discutiendo la verdad Y hablando de más bajo las cenizas de otro cielo De otro cielo Y llora también por primera vez un día ¿Quién va a creer las noticias del diario de hoy? ¿Y cómo está el juez? Que habita en la casa de todos Y cómo está el juez No siempre irá a la mucama No siempre irá a la mucama La regla de todos No siempre irá a la mucama O que se vaya a quedar en un lugar si no le agrada Entonces esa fue también una experiencia fuerte Y para mí una marca, una señal de que estábamos por el buen camino Así que bueno, eso fue un poco lo que tiene que ver con esa canción Y que repito, agradezco la pregunta Aunque sea en este momento y después de mucho tiempo Para poder contar esto Porque vuelvo a repetir que lamentablemente No me di cuenta, no tuve la lucidez En el momento de editar el disco De explicar esto o de ponerlo Simplemente para que la gente lo sepa Tres años pasaron desde entonces No la había vuelto a ver Quizás en sueños, sí Como un milagro vino a mí Te siento respirar Lejos de tu lugar Hoy tuve un sueño con vos Les recomiendo una pasada por la página Que es GonzaloAlora.com O el MySpace Que también bajo el mismo nombre Porque ahí vamos a estar de alguna manera Anticipando los conciertos Y bueno, las salidas de estos discos Para aquellos que están interesados, por supuesto Cuando encontrarnos Era el fin Y la vida el moto Latinroll.com Gracias por ver el video Gracias por ver el video